www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nuestra nuevamente candidatura para texiar en estas elecciones obedece a que nos han pedido de que nosotros volvamos a prestar nuestro modesto conocimiento, nuestra poca experiencia para el servicio de esta institución. Nuestra lista está consignada y está inscrita con la número 2. Me está acompañando el compañero Julio Torres, José Toledo, Milton Cárdenas, el abogado Felipe Maldonado, el doctor Daniel Quesada, el ingeniero Daniel Vallejo. El plan de trabajo que nosotros les proponemos ha sido el resultado de una serie de conversaciones y de varias deliberaciones en condiciones o características que sean viables porque mucho podemos soñar pero en la práctica no cumplir. En ese sentido pienso que es importante y en nuestra administración lo que hemos buscado es la transparencia contable y financiera y organizativa tanto del sindicato como de la escuela de capacitación a nuestros conductores socios y a los conductores en general y evitar tanto miedo y tanto susto que los compañeros tienen para presentarse a estas pruebas de certificación. Dos programas que creemos que sí podemos implementar porque le vemos que es viable. Un programa salud para el conductor y el programa vivienda para el socio del sindicato de choferes profesionales del Cantón Girón. Esto lo conseguiremos con la suscripción de un convenio con el Ministerio de Salud. El programa de vivienda asimismo creemos que existen recursos económicos necesarios para hacer la adquisición de una cierta cantidad de terreno y asimismo suscribir convenios con entidades financieras como cooperativas de ahorro y crédito o bancos que sean quienes otorguen préstamos a cada uno de nuestros socios. También creemos compañeros socios que otro punto que es vital es la construcción de un campo santo y en estos últimos días vamos a insistir y presionando al municipio que de una vez por todas se nos diga si vamos o no a suscribir un convenio para la construcción del centro de revisión vehicular. Entabla las gestiones necesarias hasta el ministerio competente que sería de hidrocarburos para conseguir la autorización para la construcción de una estación de servicio. Quiero aclarar, no es la negociación como inicialmente se hablaba sino ahora vamos a construir. Nosotros mismos el convenio o el contrato de comodato con el gas municipal para la revisión vehicular y la estación de servicio de combustible para nuestro sindicato creo que estaríamos nosotros hablando de que son proyectos sustentables y que nos van a permitir que como sindicato de choferes sigamos existiendo. Los compañeros socios son fieles testigos que la mayor parte de proyectos que hemos planteado ya iniciamos.